Vamos a preparar el set ahora El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Hay veces que la vida pone las trabas que marcan A veces también son pruebas De todos los hechos que en tu mochila llevas Todos tus actos dejan huellas Buenas y malas Lo más importante es seguir luchando En esta batalla que nos empaña Si mantienes tu vista al frente Seguir adelante cueste lo que cueste Si tienes la fuerza tienes poder Tienes valor, tienes lo necesario Pa' alejarte del dolor Y como no mantén tu mente positiva Y verás que en la oscuridad Siempre hay una salida, una opción Después de la tormenta sale el sol Si tienes un problema Busca ya la solución Escuchame y te tomaré de las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Escuchame y te tomaré de las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Estoy consciente De la basura que alrededor está presente Pero yo soy diferente agradecida Por estar de pie un nuevo día bendecida Esta vida es un motivo de alegría Hay gente que no lo puede notar El miedo va más allá Les asusta lo que desconocido está No se atreven a innovar Y no disfrutan real belleza Apreciar los detalles simples Es así es una riqueza Ver un amanecer Siento las manos, siento los pies Puedo ver respirar y moverme bien Siento que no hay lugar para lamentos Los problemas son pasajeros Aprovechemos los momentos Sube, 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 sube Pero bien suave Porque aquí de este lado No hay nada que nos falle Somos más, cada vez más Poniéndole calle Siempre tranquilos Fly, fly Decididos Escuchame y te tomaré de las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Escuchame y te tomaré de las manos El sol brillando en mi cara A lo más alto llegamos A lo más alto llegamos Si Bueno gente Un saludo para todo aquel que está mirando este programa Razo Urbano Si Suena Para todo el mundo Alegría, loco Disfruten de las cosas que dicen Desde abajo emergiendo aquí Razo Urbano Presente las mami del pro Paz